Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Corzano26, Manuel Merillas. ¿Os suena de algo? Manuel Merillas, campeón de Europa con la selección española en el campeonato europeo de Sky Running, celebrado en Sao Paulo, Portugal, impresionante, señores, impresionante, el carrerón que se ha marcado Manuel Merillas, atentos, carrera de 65 kilómetros con 6.600 positivos, una carrera brutalísima, donde a falta de 15 kilómetros, Manuel Merillas sufre una caída que le fastidia los dedos de una mano, le fastidia las costillas, a 15 kilómetros de meta, se levanta y va en esos momentos. Segundos, el noruego Andrés Kattejop o algo de eso, noruego, iba primero, pero en la bajada, Merillas, con toda la caída que había tenido, el porrazo tan grande que se había pegado a 15 kilómetros de meta, adelanta a este corredor en la bajada, impresionante este corredor, para entrar en solitario en meta, bajando o dejando el crono en 8 horas y 31 minutos, señores, los 65 kilómetros, estamos mirando de aquí los datos, 65 kilómetros con 6.600 positivos, impresionante este hombre, cada vez que se pone la elástica roja de la selección española, monta el pollo gordo. Nos alegramos mucho por Manuel Merillas, es un corredor impresionante, con una humildad increíble, que se le ocurra día tras día, con esos centenos duros espectaculares que hace, y nos alegramos mucho. En este canal, vamos siguiéndolo hace dos años, los triunfos, siempre alguna que otra vez lo hemos mencionado en algún que otro vídeo, y estamos muy contentos de que el corredor Manuel Merillas se haya proclamado campeón de Europa de Sky Running. Ojo, que ya en las declaraciones después de la carrera ha dicho que quiere estar en el campeonato del mundo, en Tailandia, que se va a disputar en el mes de febrero. O sea que, Manuel Merillas, tenemos Manuel Merillas para el rato, ojo, 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 que tenemos, estamos ante un corredor espectacular. Bueno, deciros también, el corredor, tercera posición, tercera posición en el campeonato de Europa para otro corredor español, que voy, me vais a perdonar, pero ahora mismo no me acuerdo. Manuel Anguita remontando posiciones, haciendo podio tercero, tercero en el campeonato de Europa. Manuel Anguita en una buena también, muy contento por él, estamos muy contentos por él. Ha hecho 8 horas 43 minutos, o sea que ha ido remontando, creo que iba quinto o sexto, y ha remontado tres posiciones en los últimos kilómetros para quedar tercero. O sea que, pollo en español, primero España, segundo Noruega, tercero España, impresionante. Nos alegramos mucho, esta es la noticia, por si alguno ya no lo sabíais, han saltado ya los medios de comunicación. Pero claro, estamos muy liados haciendo otras cosas, y el vídeo, pues, hemos tenido que esperar para lanzar el vídeo. O sea que, gracias a todos, de verdad. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Tengo que deciros esto, hemos recibido un agradecimiento, un agradecimiento, aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí lo tenéis, de la Asociación de Esquerosis Múltiple del Campo de Giro de Artar, por la campaña Busca tu Locura, una campaña solidaria de mi marca Busca tu Locura, en la que hemos vendido productos, tipo, por ejemplo, como esto que llevo, es un cortamiento, pero ya no tenemos, ¿eh? Ojo, si queréis ya, ya no tenemos. Vamos a sacar nuevos productos, pero bueno. El tema es que hemos recibido de la Asociación este detalle, este agradecimiento, esta metopa, que la atendemos en nuestra estantería con mucho gusto, y un placer ser solidarios y ayudar a la gente, ¿no? Entre todos, con un poquito de granito de arena, podemos colaborar. O sea que, solamente era esto, agradecer a la Asociación de Esquerosis Múltiple del Campo, y plantar arte socio, 50 euros al año, de verdad, y a ellos le va a servir mucho, sobre todo para dar fisioterapia y rehabilitación a sus asociados, a la gente que padece esta enfermedad. O sea que, dicho esto, gracias a todos, Manuel Merilla, Anguita, también, enhorabuena, máquinas, impresionante. El trail running está a la arza, señores, y esto hay que hacer algo. Esto hay que hacer algo, el trail running va para adelante, hay que profesionalizar el trail running, esta es mi opinión, porque estos corredores se merecen tener un sueldo. O sea que, gracias a todos, y vivir de esto, por supuesto, porque se lo curra mucho, mucho, mucho. O sea que, gracias a todos, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!